Hola amigos y amigas, en este video les voy a mostrar lo que es un parque bellísimo que se ubica en la ciudad de Cusco Bueno, aproximadamente entre 30 o 40 minutos de la ciudad de Cusco, se llama Humedal Guasao Es un parque temático con figuras de películas muy bonitas, como por ejemplo El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias Bueno, ok, ¿cómo llegar? Estamos en la plaza de armas de Cusco, caminamos 4 cuadras hacia abajo y nos encontramos con lo que es la avenida La Cultura Esa avenida es donde se encuentran los paraderos y donde pasa lo que son los microbuses, los microbuses En este caso yo tomé uno que se llama Zaya Guasao, que me dejará en el desvío de la aldea o comunidad, como le dicen ellos allá, Guasao Hola, 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 ya me encuentro en lo que es Guasao, un parque que se llama Humedal Está a un kilómetro y está la opción de pagar de mototaxi, oh, vení, estoy caminando Ok, yo también la opción de venirme caminando, aparte se conoce mejor el lugar Ok, ahora voy de regreso porque me pasé demasiado Es una hora de ventaja de pagar mototaxi, pero bueno, de eso se trata la aventura Y he llegado señores, he llegado Música Vean, vean Ahora voy de llegar Super, super bonito y está, uno de los árboles del señor de los anillos Música Y que nuestro final Música La última marcha de los senos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les va a encantar!